Los choferes de La Paz y la Alcaldía aún no definen instalar una misa de diálogo. Los transportistas piden la renuncia del secretario de Movilidad Urbana y el no decomiso también de las placas. Esta convocatoria no tuvo la asistencia de los choferes, de sus dirigentes. Por tanto, vamos a esperar nosotros a que ellos respondan esa nota. La dirigencia de los choferes deben responder con claridad y de forma escrita la carta enviada el pasado viernes 10 de abril por el alcalde Revilla a los choferes. Es necesario que ellos lo hagan por escrito. Vamos a esperar esta nota y esperemos que en estos días podamos agendar la reunión y resolver nuestras diferencias. Ramiro Burgos afirmó que los choferes no deben poner condiciones para dialogar como pedir la renuncia de su autoridad. Yo no me debo a la Federación Primero de Mayo. Yo tengo un mandato de un alcalde democráticamente electo. Recordemos que los choferes condicionan un diálogo con el alcalde Revilla con la renuncia del director de Movilidad Urbana y dejar sin efecto el decomiso de placas por más de cinco días. Los choferes resolvieron en un ampliado esperar hasta el día jueves para que la primera autoridad de la paz los convoque a dialogar con una nueva carta. Caso contrario, la dirigencia organizaría un paro de 48 horas para la próxima semana. Si el alcalde no se pronuncie, pues vamos a ir al paro de 48 horas. Porque bien claro dicen los compañeros, si nos han hecho dormir cuatro, cinco días, quince días ahí en la plaza Villasuel, ¿por qué no vamos a ir ahora a pelear qué tanto daño nos han hecho?